Del sol del verano, los rayos de fuego calcinan la tierra, las horas transcurren y en lenta agonía se abraza y consume la mustia pradera. Poetiza del dolor y la soledad, narradora autodidacta, devoradora de libros e ilustre mujer luchadora de ideas progresistas. Ferviente defensora de los derechos de la mujer, que con actitud militante supo conjugar de una manera sin igual sus ideales con la escritura. Así que indaguemos en la vida, obra y legado de la poeta, novelista, dramaturga y pedagoga boliviana Adela Zamudio. Paz Juana Plácida Adela Rafaela Zamudio nace el 11 de octubre de 1854 en Cochabamba. Estudió en la Escuela Católica de San Alberto en su ciudad natal, pero solo cursó hasta tercero de primaria, pues en esos tiempos era la máxima educación que se ofrecía a las mujeres durante el gobierno del presidente Mariano Melgarejo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que existían para las mujeres durante su adolescencia, continuó instruyéndose a través de la lectura. Sin dejar de lado la escritura, consagra su vida al trabajo. Funda primero una academia de dibujo y pintura, destreza por la que también se distingue, donde por espacio de cuatro años instruye en el arte a niñas y adolescentes. En 1899 se incorpora al magisterio como profesora de la Escuela Fiscal San Alberto y en 1905 funda la Escuela Fiscal de Señoritas, primera institución de educación laica para mujeres en Cochabamba. Desde cuya dirección proyecta sus ideas transformadoras en el campo de la educación de la mujer a través de conferencias y artículos publicados en la prensa. Cuenta con una extensa obra literaria cuya producción se extiende a lo largo de cuatro décadas, incluye poemas, cuentos, una novela y ensayos periodísticos. Con apenas 15 años, Adela Zamudio se dio a conocer como poetisa por medio de la publicación, en los medios de comunicación locales, del poema titulado Dos Rosas, que apareció firmado por el seudónimo de Soledad. Zamudio escribía artículos para el heraldo de Cochabamba, en los que desarrollaba ideas progresistas. Así, abogaba por la supresión de la enseñanza religiosa. En su poema, Nacer Hombre, protestaba en contra la discriminación de la mujer. A pesar de esta precocidad creativa, el primer libro de Zamudio, Ensayos Poéticos, es una colección de 24 poemas, esta vez firmados por la autora. Se publica en Buenos Aires, en 1887, con prólogo del escritor español Juan José García Belloso. Durante la cuaresma de 1903, Zamudio publica su poema, O Abadis, en el que reprocha el boato de la iglesia romana, contrastándolo con las enseñanzas de pobreza y humildad de Jesús. La audacia de la autora escandaliza a la catoliquísima sociedad cochabambina, que se apresura a redactar una carta de desagravio para el papa. Se sella así el anticlericalismo de Zamudio, quien no responde a los ataques que recibe y se distancia definitivamente de los círculos religiosos, pese a profesar la fe cristiana de manera personal y privada. La etapa de madurez es para Adela Zamudio la más fecunda en términos de su creación literaria. Entre 1890 y 1920 ve morir a todos sus familiares más cercanos y pasa los últimos años de su vida en soledad. La autora recoge los poemas que ha ido dejando en páginas de revistas y periódicos en un segundo libro, que ella titula Peregrinando, pero se publica bajo el título de Ráfagas, en 1913. Zamudio alcanza la plenitud de su voz poética, voz femenina, voz original y definitivamente distinta a la de los románticos y modernistas de su tiempo. Sus cuentos reflejan el ambiente de su época y denuncian la injusticia social y económica con sutileza, medida e ironía. Por lo tanto, salen a la luz los primeros cuentos de Zamudio y la prosa se convierte en el género que la autora privilegiará desde entonces. Sus cuentos, fragmentariamente estudiados, fueron tradicionalmente descritos como relatos triviales de costumbres de tono moralizador, de calidad inferior a la de su poesía. Aparecieron en periódicos y revistas y solo fueron recopilados y publicados póstumamente en dos tonos. Cuentos breves y novelas cortas. Suerte similar corrió su única novela, titulada Íntimas, publicada en 1913. Fue recibida por una crítica tan negativa que la condenó prácticamente al olvido hasta su reedición en 1999. Afortunadamente, la crítica reciente ha producido varios estudios exhaustivos de la narrativa zamudiana, que reivindican el valor estético y social de la misma, y contribuyen a la comprensión de las preocupaciones que motivaron su escritura. Su rechazo de la estética modernista se hace patente en su novela corta, El capricho del canónigo, en la que hace mofa de los versos preciosistas de los poetas decadentes. Como culminación de su trayectoria literaria, la poetisa fue reconocida como la más elevada exponente de la cultura femenina, por el presidente de la república en un homenaje celebrado en 1926. Se jubiló del magisterio desde 1925 y fue sometida a una precaria situación económica. Pasó sus últimos años alejada de la publicidad, pero escribiendo hasta su último día. Adela Zamudio muere en Cochabamba, el 2 de junio de 1928, por complicaciones de una enfermedad pulmonar. La presidenta Lidia Gayler eligió la fecha del natalicio de Adela Zamudio para instituir en Bolivia el Día de la Mujer. En homenaje a este insigne personalidad de la cultura y la sociedad boliviana. En su escritura, Zamudio revela su preocupación por la situación social de la mujer de su época. Ejercita una constante crítica de las costumbres sociales de su entorno. Expone sus ideas liberales sobre la religión y la educación. Emite juicios sobre la literatura boliviana. Su legado más significativo lo constituye su perspicaz mirada de mujer. La originalidad de una voz que se alza consciente de su posición en un medio intelectual dominado por hombres. Cuestionando el rol de la subordinación asignado a la mujer en la sociedad conservadora de su época. Las estudiosas Virginia Aillón y Cecilia Olivares al referirse a la obra de la autora señalan que fue Adela Zamudio la que puso nombre y apellido a esa dupla determinante de la política pública y de la privada. No es raro que los dos poemas más conocidos de la Zamudio, Cuobadis y Nacer Hombre, sean precisamente los que trasuntan su proyecto político sobre la iglesia y sobre la mujer. No es raro tampoco que precisamente hayan sido estos dos poemas los que le valieron la crítica contra sus planteamientos y de paso contra su persona. Otra valoración pertenece a José Roberto Arce, que afirma por su labor educativa, su rebeldía ideológica y la firmeza de sus convicciones a favor de la participación de la mujer en la vida política y social, se la considera como una de las principales pioneras del feminismo en Bolivia. Adela Zamudio, penetrante observadora del alma humana, fue una mujer luchadora que dedicó su vida a conseguir la igualdad y el respeto a los derechos de la mujer. Su pasión por la causa de emancipación e igualdad de la mujer la hace merecedora de un lugar que la consagra como fundadora de las letras femeninas bolivianas y como precursora del feminismo latinoamericano. Eso y más hacen de Adela Zamudio una mujer singular, cuyo recuerdo, aunque mitigado, ha llegado hasta nuestros días. Por eso, depende de todos nosotros que la llama de su fortaleza, su integridad y su valentía siga viva en la memoria de todos los bolivianos. Adela Zamudio es el legado que se debe cultivar día tras día. Vuelo a morar en ignorada estrella, libre ya del suplicio de la vida, allá os espero hasta seguir mi huella, lloradme ausente, pero no perdida.